Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y quiero comentarles que el próximo miércoles 26 de febrero tendrá lugar la emisión en vivo y online de nuestro Máster de Libertad Financiera y Finanzas Personales. Este Máster tiene el objetivo principal de explicarte cuáles son las herramientas que cualquiera de nosotros puede utilizar para lograr su propia libertad financiera. Aquí aprenderás lo que no podrás aprender en ninguna otra parte y mucho menos en la universidad. Cómo gestionar el dinero, cómo hacer negocios, cómo invertir, cómo cambiar tu mentalidad, cómo tener mentalidad empresarial, cómo desarrollar olfato para los negocios, cómo convertirte en una persona fuerte, cómo tomar decisiones, cómo desarrollar olfato y cómo estructurar, cómo desarrollar todas aquellas habilidades humanas, profesionales y financieras necesarias para comenzar a recorrer tu propio camino hacia la libertad financiera. Será un seminario completamente práctico, únicamente basado en la experiencia. Te explicaré lo que yo he podido aprender a lo largo de mi propio camino, pero también, y esto es muy importante, lo que yo pude aprender de aquellos clientes millonarios que pude conocer en bolsa, con los que pude entablar amistad y que me sirvieron de mentores cuando apenas yo comenzaba. Y este es el fondo de la oportunidad que te quiero ofrecer. Pero ahora viene la propuesta económica y la propuesta de valor. Este seminario se emitirá en vivo y online el próximo miércoles 26 de febrero, pero será grabado y editado, por lo cual podrás acceder a él el día y la hora que más te convenga y repetirlo y repetirlo hasta aprendértelo e interiorizarlo. Y la propuesta que te quiero hacer es la siguiente. Puedes adquirir tu participación en el Máster de Libertad Financiera por apenas 39,90 euros. Recuerda que el verdadero valor de este producto en nuestra tienda virtual es de 250 euros, por lo cual estás recibiendo un descuento muy atractivo. Pero además ten en cuenta lo siguiente, y esto es solo para los primeros 50 inscritos. Además de este precio tan reducido, recibirás completamente gratis nuestro seminario Cómo multiplicar tus ingresos durante el año 2020. Este seminario fue emitido el pasado 5 de diciembre. Fue un seminario fantástico, fue un entrenamiento fenomenal, del cual muchas personas se están beneficiando. El valor ahora mismo de este entrenamiento es de 80 euros. Lo recibirás gratis si estás dentro de los primeros 50 inscritos. El segundo producto que recibirás gratis es el seminario Cómo materializar tus metas, del cual se realizó la emisión en vivo y online el pasado lunes 20 de enero. El valor ahora mismo de este entrenamiento es de 79,90 euros. Pero también recibirás gratis si eres de los primeros 50 inscritos. El seminario Cómo monetizar tu talento utilizando YouTube. Este producto tiene un valor de 149 euros si lo revisas en nuestra tienda virtual. La sumatoria de estos tres productos será cero si eres uno de los primeros 50 inscritos a nuestro Máster de Libertad Financiera. Solamente por un pago de 39,90 euros. Después del miércoles 26 de febrero, fecha de la emisión, este producto será grabado y será editado y volverá a estar a la venta al público en general por su valor original de 250 euros. Creo que esta es una oportunidad que no te deberías perder, pero ya no por el precio, sino por la cantidad de cosas que te intentaré transmitir. Mi experiencia, mis conocimientos, aquellas cosas que yo he tenido que hacer tras bambalinas, aquellas cosas que me convirtieron en una persona muy productiva, aquellas cosas que me convirtieron en una persona con olfato, aquellas cosas que me convirtieron en una persona muy inteligente, no solo para las inversiones, sino también para hacer negocios. Todo este conocimiento no tiene valor, pero para quitarle las excusas a la mayoría de las personas, hemos decidido poner este precio tan bajo, porque queremos que la mayoría de nuestros seguidores se puedan beneficiar. Y tendrán además un complemento ideal, como son estos tres entrenamientos. entrenamientos que por sí solos son fantásticos, pero que en conjunto tienen el potencial de permitirte ver el mundo con otra óptica, de permitirte aprender a utilizar herramientas que te permitirán cambiar tus resultados, que te permitirán cambiar tus hábitos, que te permitirán cambiar tu forma de pensar, que te permitirán cambiar tu forma de sentir y que por lo tanto te permitirán cambiar tu forma de actuar. Allí es donde llega el cambio en los resultados y allí es donde nos llegan los verdaderos cambios en nuestro estilo de vida. Ya lo sabes, próximo miércoles 26 de febrero, emisión en vivo y online de nuestro Máster de Libertad Financiera y Finanzas Personales. Revisa el link que encontrarás debajo de este video, revisa los detalles, revisa el contenido, revisa los objetivos que se persiguen, revisa la propuesta económica. Si todo esto te encaja, si sientes que estás recibiendo valor, si sientes que vas a aprender, si sientes que con mi conocimiento te puedes apalancar, si sientes verdaderamente que con mi experiencia te puedes ahorrar muchos años de ensayo y error, entonces no te lo pierdas, no lo dudes para que te conviertas en uno de los primeros 50 inscritos y así te puedas beneficiar de toda esta oferta de valor. Me despido, nos vemos el próximo 26 de febrero, por lo tanto nos vemos dentro del entrenamiento y por lo tanto nos vemos pronto. Hasta la próxima. ¡Gracias!